Salieron de San Isidro, procedentes de Tijuana, traían las llantas del carro, repletas de hierba mala, eran Emilio Varela y Camellia la Tejana. Pasaron por San Clemente, los palos, la emigración, les pidió sus documentos, les dijo, ¿de dónde son? Ella era de San Antonio, una hembra de corazón, una hembra si quiere un hombre, por él puede dar la vida, pero hay que tener cuidado, si es hembra, se siente herida, la traición y el contrabando, son cosas incompartidas. A los ángeles llegaron, a Hollywood se pasaron, en un callejón oscuro, las cuatro llantas cambiaron, ahí entregaron la hierba, ahí están, bien les pagaron. Emilio dice a Camellia, hoy te das por despedida, con la parte que te toca, tú puedes rehacer tu vida, yo me voy pa' San Francisco, con la dueña de mi vida, sonaron siete brazos, Camellia y Emilio mataban, la emigración, la emigración solo añó, una pistola tirada, del dinero y de Camellia, nunca más se supo nada. ¡Ánimo amorcito! ¡Arriba el norte de niños! ¡Ánimo muñeco! ¡Gracias!